Si un picheo viene pegado, lo correcto es sacar la mano un poquito más rápido, vamos. Esta mano, un poquito más rápido, hacia allá, para poder te golpear por el salón. Ahí tú puedes dejar la bola que quieres, vamos, vamos bien. Muy bien, abro. Más rápido la mano, más rápido la mano. Muy bien. Sigue pegando con la mano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma, toma, toma. Toma, toma. Un poquito más rápido la mano. Muy bien. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!